Y en el mundo de los caretucos, este señor se lleva el premio, pero el premio al caretuco del año. El señor Diego Ordóñez hoy pretende dar clases de cómo tenía que haber manejado la crisis el presidente de la república. Clases. El señor que fue secretario, que a propósito en los chats de Norero aparece en comunicación directa y que, uy, hay que cuidarlo el señorito, uy, cuidadito que no lo toquen, uy. Póngame los mensajes que el señor ha publicado. Ya sepas. Hágalo un poquito más grande que no alcanzo a ver, ¿ya? Y tampoco voy a estar cambiando de lentes, ¿ya? Porque no estoy tan jodido todavía. A ver, córralo un poquito por acá. Eso, ahí estamos. Diego Ordóñez, el crimen está organizado, el Estado no. Ay, qué gran deducción. Ni que en tu época no lo hubiese estado. Sin tecnología de inteligencia sustancial para adelantarse, los delincuentes van por delante. Las operaciones contra delincuencia se planifican en base a una estrategia. Debe sustentarse en información de inteligencia la que es, la que es insuficiente, dice, ¿no? Y te escribe tres tuits. Militarizar la seguridad, pregunta, ya se ha puesto a militares en las calles. Con cada estado de excepción, muchos. ¿Han reducido la criminalidad? No. Qué incuestro. Ergo, no es la solución. Qué estúpido. Se lo dijimos en su época. Qué imbécil. Hay que prevenir y anticiparse al cometimiento de delitos. Controlar las cárceles. Hoy, gracias, don Ordóñez. Gracias. Tres. Controlar las cárceles pasa lo mismo. Tecnología y control preventivo. Mientras la estrategia de seguridad sea reactiva, los que tienen la iniciativa y control son los delincuentes. Oiga. Este señor, hasta hace un par de meses, poquitos meses, Novoa recién tiene, recién va para dos meses, Novoa. Digamos tres meses. En la época de Lazo, nunca hizo lo que está diciendo. Oiga, hay que tener un poquito de sangre en la cara. ¿Sabe qué? Cállese. La plena. O sea, cállese un chance. O sea, no lo hizo en la época que tenía el poder. Y ahora pretende decirlo cual analista de seguridad o de inseguridad. Pues quédese ahí. Porque lo que dice no está mal, ¿eh? Lo que dice Diego Ordóñez está muy bien. Pero para un analista, pues. Pero no para quien estuvo en funciones. No para quien lo hizo. O perdón, lo que estuvo, estuvo en la posibilidad de hacerlo y nunca lo hizo. Porque puestos de analistas siempre hay. Eso está bien, se valora. Se conversa. Yo converso con muchos analistas. Pero usted, señor Ordóñez, fue parte de. Y ha sido parte. Indirectamente, indirectamente podríamos decir que inclusive en los últimos hechos registrados, el no hacer nada configura también un hecho de lo que usted participó. Es decir, de una u otra manera, cómplices, cómplices de todo lo que ha pasado. Entonces, oiga, hay que ser bien caretuco, hermano. Pero recontra de caretuco. Después de que fuiste y tuviste tener la conchadez, como el señor Alosemena, ¿no? Que Alosemena dice, ay, dice, yo recién me entero de los cortes de energía. ¿En serio? ¿Y por qué están los cortes de energía? No hay plata. Oye, pobre infeliz, ¿y tú no eras el ministro de Economía? Caretuco desgraciado. ¿Y no eras el ministro de Economía? Gracias, Carlos Plumberg, que acá me salía otra vez el comentario. De verdad que esto sí que da terror por la clase política que estamos viviendo.